¿Dónde, eh? Bueno, ¿cómo? Veis el transmisor, que es lo que alguien ha preguntado por él. Esa es la antenita, ¿de acuerdo? ¿Veis? Sí, dije, para que tengas tu vas. Y lo que se hace es que se pesa. Bueno, a la apertura, a mí no estoy metiendo. A ver, lo que se hace es que se pesa, toma. ¿Cómo la pesamos? Si la ponemos así, se nos va a bailar. Ahí, pon arriba. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.